Que pasa, que pasa mamacita Mucho problema, mucho trabajo Tranquila, tranquila, tranquila mamacita Tranquila, tranquila mamacita Por favor, tranquila Te amo, te amo Te amo, tranquila, amiga Por favor, tranquila Te amo Tranquila, mamacita Tranquila, tranquila Te amo Te amo Te amo Ito, I am ea, quote, you know Muzori roku wanita, mwendo woku wanita Mwaningo yako ya nifuta Mueño wako wanita mamaye Muzuri wako wanita mamaye Muyo wangu kisa sana Muyo wangu amesha sana Muzio osiko sulali Muzio na shinga kumumato Takula nikifu mba macho mbezi Wanigia ndo toni Muzio na jewa nasi manzi Lepu nikifu mba macho mbezi Na jewa nasi manzi Mujia yima usikie kili utiangu Muzio njiriwe baby So na jewa nenda za kozina Zidigo nichanganya mimi Muzio usine zhipati Na shi pano ma Que pasa, que pasa mamacita Mucho problema, mucho trabajo Tranquila, tranquila, tranquila mamacita Tranquila, tranquila, tranquila mamacita Por favor, tranquila Tranquila, amor, tranquila Tranquila, amiga, por favor Tranquila, amor, te amo Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, amor, te amo Tranquila, amor, te amo Camcozo baby Pilhar Sentir trump Bone drive Plane for me Black it down for me Black it down, Black it down, Black it down Roll it up for me Give me as a single man, you know Muzi yo ni me manage out Fatito o hoca Yenige le tu corri wrote hygiene & غ Words It's too late Gimie, 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 gimie that Gimie that I love that Yo, give me that I love that Yeah, yeah, sing your city All the way from Tizan, yeah Fabrice Records